y hola chicos como están bienvenidos en un nuevo vídeo para el canal chicos suscríbanse al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que suba nuevo contenido al canal y si les gusta este vídeo no olviden de dejar su hermoso y asombroso like además no olviden de compartirlo este vídeo con sus amigos ya que de esta manera youtube nos podrá seguir recomendando y podamos llegar a mucha más gente a muchas más personas chicos así que muchas gracias a todos por el apoyo que me han brindado gracias a todos ya casi 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 estamos así de llegar casi a los 15 mil suscriptores así que chicos de verdad muchas muchísimas gracias a la mano tengo esto la cajita del iphone bueno quizás no nuevo porque ya prácticamente ya esto es a base ya de un año en el cual fue presentado por medio de la compañía por este teléfono de gama alta el iphone 14 pro max cuando como ya vemos la costumbre de bueno de la compañía por siempre sacan la versión normal la versión buena y la versión muy buena que tenemos por ejemplo el iphone 14 normal el iphone 14 mini el iphone 14 pro y el iphone 14 pro max es el cual yo tengo ahorita mismo en pantalla bueno actualmente estoy aquí en lo que vendría haciendo en nueva york el precio acá estaría bueno esto costando el iphone 14 pro max el precio costaría acá 1200 dólares bueno bueno en cada uno en su país tiene un costo totalmente diferente pero aquí cuesta alrededor de 1200 dólares omitan estos dólares costaría este teléfono chicos y bueno y también tiene lo que más me gusta y me llamó más la atención de todo esto es lo que bueno yo nunca he sido experto en lo que vendría siendo manejando los teléfonos de iphone de la compañía de apple porque nunca he tenido teléfonos de esa manera siempre he venido teniendo teléfonos como android del sistema operativo android no de años que es el sistema operativo que maneja la compañía apple y se me está haciendo un poquito difícil de estar utilizando esto ya que bueno se me hacía ya me había acostumbrado en bueno en los años tienen crees que como crees botoncitos aquí en la parte de abajo uno de regresar uno de minimizar aplicaciones y otro para bueno para poder ver las aplicaciones que tienes abiertas bueno ahorita mismo estoy grabando en este el iphone 14 pero más me hacen falta ver algunas características en parte yo compré este teléfono para poder tener un para darles un mejor contenido en lo que vendría siendo los diferentes vídeos que estaremos creyendo al canal en sí en sí como les he dicho me falta conocer más las características tener mejor enfoque en la manera de utilizar las cámaras porque un punto claro de este teléfono es que la cámara chicos es sumamente muy buena toma fotos e imágenes muy buenas a sumamente a distancias completamente cerca y distancias completamente lejana chicos es un teléfono sumamente muy bueno aquí como les he dicho estoy grabando ahorita mismo con lo que vendría siendo el iphone 14 pro max pero acá teníamos en la cajita aquí la cajita bueno aquí está completamente vacía pero lo que con lo que nos topamos acá es que solamente la que el teléfono no se incluye solamente el cómo sería esto el enchufe para que tú lo puedas conectar al cargador porque el cargador bueno no no lo cree es una compra totalmente aparte así que si tú quieres comprarte este teléfono un teléfono similar a este bueno ahorita por casi ya no está incluyendo lo que vendría siendo los cargadores en lo que vendría en los teléfonos a ellos en los en la compañía apple pues de igual manera chicos el día que quería jueves hoy estamos lunes jueves compré este teléfono pues ya les he hecho mención alrededor costando alrededor de mil mil doscientos dólares acá lo que acá es bueno lo que me he dado cuenta de acá que es un poquito más accesible poder obtener estos teléfonos ya que bueno ya en diferentes países quizás si es un poquito más costoso poder comprar y obtener un teléfono de esta categoría un teléfono de la categoría gama alta chicos bueno ya como les he dicho y quizás hasta el momento quizás sea el más nuevo en lo que está en los teléfonos pero en ciencia también ya han salido capturas imágenes de lo que vendría siendo el nuevo iphone 15 también que iba a ser bueno en ciertas características mejor a este pero de igual manera vamos a seguir el tiempo y van a seguir saliendo nuevos teléfonos nueve mejores con mejores capturas de lo que vendría haciendo cámara enfoque de vídeo enseñando el teléfono y bueno creo que si se logra ver bueno bueno vamos a ver perdón ahí si no logro enfocar muy bien pero solamente tengo yo utilizando enfocando aquí con este teléfono este lo que vendría siendo este teléfono bueno y aquí tenemos chicos aquí vamos a ver que el bueno perdón una vez más acá chicos se me hace un poco difícil poder manejar así de esta manera teléfono bueno en parte en parte este teléfono me está sirviendo muchísimo ya que a la hora de poder grabar vídeos y en la manera de editar bueno yo utilizo esta aplicación para editar llamada cap cap que es muy buena y se hace una bueno es una herramienta muy fácil para poder editar vídeos también comenten por si desean ver cómo es que edito yo un videito bueno y aquí tenemos bueno las aplicaciones más importantes una de las cosas a destacar de este teléfono es de que esto lo donde aprestar la cámara tenemos lo que vendría haciendo es conocida esta por pequeña parte como en la isla dinámica creo de esa manera ya que al momento de reproducir bueno vamos a reproducir algo en spotify acá vamos a reproducir este lo entendíamos acá de esta manera chicos bueno un poquito volumen acá para que ustedes puedan ver bueno y de aquí a la hora que yo salga de acá chicos van a poder apreciar esta forma en que se empieza a reproducir la música por acá arriba y esta es una de las partes que bueno me han gustado de lo que estoy viendo ahorita yo del teléfono como les he dicho no soy un experto no me vayan a criticar chicos de esta manera porque de igual manera les digo no soy un experto para dar un boxing acerca de todo esto ya que es un teléfono que nos ofrece muchas herramientas vamos aquí a lo que vendría siendo la cámara y bueno vamos a ver acá la cámara tiene un buen enfoque el chico se mira muy bien acá aquí la parte para tomar vídeo todo bien podemos tanto alejar al bueno no voy a ver acá alejar y podemos acercar tiene que ser tres formas de acercar nos alejamos nuevamente y aquí podemos acercar de esta manera chicos de verdad es muy buena es muy accesible y a lo que estoy viendo ahorita ya manejando ya tengo dos días utilizando este teléfono y la verdad que va súper bien y de la verdad ese me hace un poco más fácil poder editar ya un vídeo ya que lo a este tienen almacenamiento que lo hace de una manera totalmente rápida a la hora de poder editar y y guardar este un vídeo en capcom y a la hora de subir este vídeo de igual manera lo hace muy bien lo viene trabajando lo que vendría siendo muy bien chicos así que de esta manera bueno quizás ustedes tengan más preguntas que sean más expertos que yo a la hora de utilizar de tener bueno este es bueno sabrán más que yo el asunto de poder manejar lo que vendría siendo este teléfono pero la verdad a lo que he estado viendo en estos dos días es de que si de verdad es un teléfono que si rinde y que si bueno que si tú eres una persona que quizás no cuentas con una cámara profesional y bueno quisieras tener todo en uno quisieras tenerlo hacerlo todo en tu teléfono bueno este iphone de verdad chicos lo hace de una manera increíble ya que destaca en fotos vídeos almacenamiento a la hora de poder editar y crear un videito chicos así que sumamente bueno vamos a dejar este videito hasta aquí lo vamos a poner el teléfono de esta manera en este lado y la cajita lo ponemos de este otro lado chicos así que esto sería lo que vendría siendo este breve bueno de lo que vendría siendo este breve unboxing del nuevo del nuevo bueno sigo diciendo nuevo ya que bueno hasta la fecha quizás todavía es nuevo pero ya muy pronto sale el nuevo iphone 15 que quizás le va a superar en muchos aspectos a este iphone 14 así que chicos hasta aquí vamos a dejar este vídeo y tú no olviden suscribirse y darle like al vídeo de